Estamos saliendo de Cuenca, vía Cajas. Para Meeting Ecuador es la tercera producción. La vamos a hacer en un bosque en la costa con una casa típica de la región. Como si vos fueras la jefa de la hacienda, ¿me entiendes? Si vos vives ahí en la hacienda y tienes tu carabina y eres así... La verdad es la impresión que yo tengo para esta... O sea, la actitud, ¿me entiendes? Sólida, una mujer sólida, una mujer fuerte. No dura en mirada, no dura, pero en posición, ¿me entiendes? Pero... De esta forma orgullosa, ¿sabes? Cansada de haberse rajado el lomo, calas. Eso es lo que tengo en mente para esto. Subtitulado por Jair ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!